Hola a todos los amigos de las redes sociales Aquí en este video te vamos a mostrar todos los detalles de San Antonio en Salta Jesús Te habla la pastora Yael Mondaka, organizadora de este evento Quien ha hecho toda esta manifestación para que tu seas parte de San Antonio en Salta Jesús ¡Grito de victoria! Hoy un abrazo, le saludo al Pastor Ulises Riquelme de acá de San Antonio Presidente de la Monedía Pastoral de la Ciudad Bueno, la verdad que la convocatoria de este día, San Antonio en Salta Jesús Contentos, felices de los hermanos que han venido Me llama la atención gente que pasa por la avenida Gente que ha pasado, por ejemplo, a Pito Con sus hijos en vehículo Ven los juegos inflables Y se detienen por los niños Para que jueguen en los juegos inflables Para que le pinten la carita Pero de una forma está llegando la palabra del Señor aquella vida Creo de que todos los medios son importantes para llegar Con una palabra En este caso, en forma pública Pero también ahí están las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y toda plataforma en la cual poder usarla para expandir el reino de Dios Así que, felices, contentos de que se hagan algo en San Antonio La pastora Yael realizando esta actividad Como Confraternidad CIEPSA Apoyando lo que se ha hecho Y a las emisoras que hemos estado difundiendo Que son Radio SEGAT Y la radio que dirijo Vida Nueva Estamos transmitiendo en vivo el evento Así que un abrazo Tutu Bain, como dijo el pastor Y el Señor los bendice Bendición a toda costa Hola, bendiciones La verdad las cosas Estamos en el puerto de San Antonio En el front de la Gobernación Provincial de San Antonio Donde damos gracias a Dios por este evento San Antonio exalta a Jesús Es una honra de poder compartir junto a tantas bandas Hermanos y amigos Que nos traen esta tremenda bendición De diferentes puntos de la ciudad, del país Donde están hermanos de Santiago, Quilpue Y también hermanos de acá de San Antonio La verdad es que estamos muy felices, muy contentos Y muy agradecidos por toda la participación De los hermanos, de los amigos De todas esas personas que hoy en día exaltan al Señor Jesús Deseamos que cada día Dios renueve la fuerza El Espíritu de Dios nos guíe en toda verdad En toda justicia Y sobre todo las cosas Que Dios nos mantenga en armonía y en comunión Un abrazo, bendiciones Y que Dios les bendiga desde el puerto de San Antonio Su servidor, Eliseo, enhorabuena Bendiciones El Espíritu de Dios, eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Porque grande es mi oba Mi digno de suprema alabanza A la balza Gloria y hermosura de tu obra Y justicia permanece para siempre Para siempre Te me tienes preparado Abazo firme como un soldado Nada es imposible contigo a mi lado Me puedes sanar, sáname, que es la raíz, hoy estoy aquí. Como quisiste vivir, mi pasado sin color, un cuadro como un poceto. Si te alaba, alaba, lo sientes en tu pecho, él quiere tocarte, muere por tu cuerpo. Si te alaba, alaba, si lo puedes sentir, si te alaba, alaba, lo sientes en tu pecho, él quiere tocarte, muere por tu cuerpo. Como se llenó, usando la pelea. Aprilote, 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 con tu 레ilsur. Aprilote, 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 con tu pecho, tu secretaria, aprilote en tu corazón. El enemigo derrotando Hoy estamos de pie, llenos de fe Junto con Cristo nadie nos va a detener El enemigo que se roba nos la bendición Pero nos pusimos en la posición de hijos Hemos vuelto más fuerte en alabanza Solo en Dios tenemos puesta la confianza Y si nos caemos, Él es quien nos levanta La gloria al Rey, la gloria al Rey Alabanza, el tiempo no se vi Acérdame a mí La tierra de mí, no hay imposible eso Pero cuando piensas de rojo Y mi corazón te pido Bueno, le doy gracias al Señor en esta tarde, ya casi noche del evento que hemos podido presenciar y que estamos presenciando durante este día maravilloso Sabemos que hemos exaltado durante todo el día a Jesús porque Él es el principal Él es al que debemos darle toda gloria, toda honra y toda alabanza y destacar, destacar como la juventud, como los jóvenes, los adultos, los niños están adorando y alabando al Señor como se está levantando la nueva generación profética la nueva generación que viene llena de la unción del Señor en cuanto a adoración, en cuanto a pasión jóvenes apasionados y amantes del Señor sabemos que Dios tiene algo potente para este tiempo y depende de nosotros, hermanos, aquellos que están mirando este video de que se pueda levantar la nueva generación que el evangelismo llegue nuevamente a las calles y que podamos levantarnos no tan solo en San Antonio sino que a nivel nacional de Arica, Punta Arena y por qué no decirlo a todo el mundo porque sabemos que Dios nos mandó, cierto, a predicar a toda criatura en todo lugar del mundo sabemos que Cristo viene pronto y que ya estamos a las puertas de que nuestro Señor venga así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor y para Él sea toda gloria y toda honra para siempre y por siempre en el nombre de Jesús que somos redimidos saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza que celebre y con júbilo danza alza tus manos arriba bien arriba a su amor lo que celebramos somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar adelante de su presencia su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar a Dios vamos a adorar su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar bueno le damos gracias a Dios porque ha salido de bendición un evento hermoso, maravilloso ha venido harta gente, hartos niños hartos jóvenes, hartos hermanos a apoyar esta gran obra que social, bueno y exaltar el nombre de Jesús aquí en San Antonio le damos gracias a Dios y a mi esposa Yael la pastora Yael Mundaca porque ha puesto ahí, ha puesto el hombro ahí firme ha apoyado, ha corrido para acá, para allá pero ahí ha sido fuerte y el Señor le ha bendecido a los pastores de San Antonio a los pastores de Quilpue, de Talca hermano, todo lo que han venido a apoyar le damos gracias porque ha salido de bendición y ha sido una maravilla bendiciones al Dios de todo poderoso y exaltando a Jesús en San Antonio sigo creyendo ¿cuánto pueden decirle al Señor? yo sigo creyendo a pesar que no vea nada dígale sigo creyendo sigo creyendo sigo creyendo aunque nada pueda haber sigo creyendo en la espera de mi promesa Padre, oramos Señor en esta hora Padre, por este San Antonio que será el primer puerto de Chile gracias Señor porque vamos creciendo aún más Señor bendecimos San Antonio ¿cuántos bendicen San Antonio? bendecimos San Antonio bendecimos esta tierra y declaramos que este año 2018 es tiempo de unidad es tiempo de restauración es tiempo de ensanchamiento y que la Iglesia San Antonina se despierta para ser uno solo en ti Jesús en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos Señor por tu amor por tu misericordia cuando dicen amén amén y amén dale un aplauso a Jesús ya amigos esto fue todo lo que pudimos mostrarles acerca de San Antonio en Salta Jesús ya estamos finalizando el evento y estamos tan contentos de la asistencia de los hermanos que pudieron ser parte de este evento de los hermanos que se comprometieron para estar en San Antonio en Salta Jesús la primera versión de este año 2018 mira, agradecer a Radio Segat Radio Vida Nueva la CIEPSA Iglesia la Confraternidad de Pastores de la Iglesia de San Antonio a cada pastor que vino que se comprometió con sus iglesias muchas gracias a cada ministro que estuvo participando en Tarima agradecerles por ser parte de esta tremenda convocatoria que hoy día podemos decir que estamos en victoria que vemos que hemos visto mucha gente feliz contenta de lo que fue San Antonio en Salta Jesús te agradezco también a cada una de las personas que estuvo detrás que son aquellos que son invisibles que siempre están y que son muy importantes dentro de un evento Locos por Cristo que son aquellos que están a través del sonido y la iluminación gracias al pastor Beto un abrazo que Dios le bendiga y esto fue San Antonio exalta Jesús grito de júbilo JOISS yo seguro júbilo Gracias.